Pasando Jesús por el mar, vio a dos hermanos, Jacobo y Juan, que remendaban redes junto con su padre. Y dice la escritura en Mateo 4.20 que ellos dejando al instante la barca, le siguieron. Señor, aquí estoy Señor, con mis redes rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte. Aquí estoy Señor, con mis redes rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy Señor, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte. Como aquella viuda, todo lo que tengo, como aquella viuda, todo lo que tengo, te doy. Y si en mí hay algo más, tómalo Señor. Lo que más anhelo es, que mi vida uses, lo que ahora quiero ser, es un ser boquero. Señor, aquí estoy Señor, con mis redes rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Todo lo que soy Señor, con mis redes rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Y si en mí hay algo más, tómalo Señor. Y si en mí hay algo más, tómalo Señor. Lo que más anhelo es, que mi vida cruces, lo que ahora quiero ser, es un ser boquero. Y si en mí hay algo más, tómalo Señor. Y si en mí hay algo más, tómalo Señor. Tómalo Señor, lo que más anhelo es, que mi vida cruces, lo que ahora quiero ser, es un ser boquero. Tómalo Señor. 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 Yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres Jesús, mi rey, mi Señor. ¿Cómo no voy a alabarte si eres Rey de mi universo? El aire que me da vida, vive en mis gratos momentos. Eres mi luz del día, la razón de mi existencia. La mano que me sostiene, la que por todo quiero elegir. Si Dios me alabamos, sí, ven, porque tú eres mi luz y mi salvación. Porque tú eres Jesús, mi Rey, mi Señor Porque tú eres Jesús, mi Rey, mi Señor Porque tú eres Jesús, mi Rey, mi Señor Porque tú eres Jesús, mi Señor Eres digno, eres digno, eres digno Eres digno de tu gloria Señor, te alabamos Porque tú eres Jesús, mi Rey, mi Señor Mi Señor, oh Dios, te bendecimos Señor Te damos gloria, oh Rey Porque tú eres mi luz Y mi salvación Ha sido bueno, Rey Porque tú eres Jesús, mi Rey, mi Señor Porque tú eres Jesús, mi Rey, mi Señor Recibe la gloria, Rey Recibe la alabanza A tu nombre gloria A tu nombre gloria Me empujaron con violencia Y en el camino tropecé Te adoraré Pero no me postraré Solo tu nombre adoraré La carga más aumenta También aumentará mi fe Te adoraré Y no me detendré Y no me detendré Solo tu nombre adoraré En la prueba te adoraré Y en el dolor te adoraré Siempre has sido fiel Por eso hoy te adoraré Por eso hoy te adoraré En la prueba te adoraré Y en el dolor te adoraré Siempre has sido fiel Por eso hoy te adoraré Hoy te adoraré Hoy te adoraré Hoy te adoraré Me empujaron con violencia Y en el camino tropecé Pero no me postraré Te adoraré Solo tu nombre adoraré Solo tu nombre adoraré La carga más aumenta También aumentará mi fe Yo no me detendré Solo tu nombre adoraré En la prueba te adoraré Y en el dolor te adoraré Siempre has sido fiel Por eso hoy te adoraré En la prueba te adoraré Y en el dolor te adoraré Siempre has sido fiel Por eso hoy te adoraré Te adoraré Te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Te adoraré Tú siempre has sido fiel Por eso hoy te adoraré Te adoraré Te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré En la prueba te adoraré En la prueba te adoraré Es muy desafiante lo que hay que vivir A veces te cansas de tanto correr Entre las paredes de esta sociedad Sin encontrar fiel a amistad Qué bueno tener amigos como tú Que no esconden la luz debajo de la luz Que dicen las cosas que hay que decir Porque es mejor para los dos Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad El mundo egoísta te enseña un patrón Al no recibir solo dejan de dar Pero ya escapamos de esta esclavitud Que podemos dar sin recibir Qué bueno saber que el amor que me da Sé que Jesús puso en tu corazón Y fluye en tus actos diciéndome Que su amor por mí es realidad Siempre seremos amigos tú y yo Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo No he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad No es fácil de romper nuestra amistad No es fácil de romper nuestra amistad Siempre seremos amigos tú, tú y yo Tiempo y distancia, nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Repotido por profa No, no, no es fácil de comprender nuestra amistad Siempre, tiempo y distancia, nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo No, no he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Subérgeme En el río de tu espíritu Subérgeme Lléname deungen Sumérgeme Ay Sumérgeme Señor Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús Contigo Mi camino es difícil Me exiges abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús No No puedo abandonarte Jesús Jesús En mí penetraste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Mirar a través de tus ojos Jesús 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 張 Gracias por ver el video. 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 Contigo Pues yo te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te doy Gracias por ver el video. 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 Te doy Todo lo que soy Gracias por ver el video. Los ángel Les cantan Y al cáliz Desciendes por Y al cáliz Desciendes por nuestra salud Desciendes por nuestra salud Jesús rey del cielo Está en el cielo Está en el altar Su cuerpo Su sangre Nos da sin cesar Su cuerpo Su cuerpo Su cuerpo Su cuerpo Su cuerpo Su sangre Nos da sin cesar Su cuerpo Su sangre Mi vocación es el amor Al fin Jesús mío hallé mi vocación Mi vocación no es obra sino el amor No deseo otra cosa sino el amor Estoy unida a aquel a quien amé Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Comprendí que la iglesia tenía un corazón Y que este corazón ardía de amor Servida a Dios con paz y alegría Amada a Dios y al prójimo como María Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor La caridad perfecta consiste en soportar Los defectos de los otros y a todos amar La caridad es lámpara que debe alumbrar A todos los humanos hasta la eternidad Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor 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 El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Y seguro Él te quiere bendecir Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir ¿Qué está pasando? Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Él está pasando por aquí Él está pasando, está sanando Él está pasando por aquí Está pasando, está sanando Y Él está pasando por aquí Él está pasando y te está sanando Él llena tu corazón Está pasando, está sanando Él está sanando Está pasando, el Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Por aquí Por aquí Él está pasando, está sanando Ven Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia Cambiarás 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 Mi corazón Mi corazón En Espíritu Toca Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi corazón Pongo mi vida Pongo mi vida en tus manos Espíritu de Dios De Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia Cambiarás 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 Mi corazón Entrando En Espíritu En Espíritu En Espíritu En Espíritu En Espíritu En Espíritu ¡Sobre mí! Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia A tu presencia Cambiarás Mi corazón Un abrazo Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor Pide el Espíritu Santo, dile que venga, dile que te llene, dile que te selle este día Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor Pídelo para tu vida, para tu familia, pídelo para ti, para todo tu apostolado Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor Ven llénanos, ven sellanos Señor Ven sobre toda la iglesia, ven sobre toda la iglesia Santa, católica, apostólica y una Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor Ven llénanos, ven sellanos Señor Ven llénanos, ven llénanos Señor Nuestra inteligencia, y a preservarnos del mar Ven Espíritu Santo, ven a iluminar Nuestra inteligencia, y a preservarnos del mar Ven Espíritu Santo, ven, es la promesa del Padre, llámalo Ven tu promesa del Padre, donde Cristo Jesús Ven y danos tu fuerza, para llevar nuestra cruz Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Ven a iluminar nuestra inteligencia, y a preservarnos del mar Ven Espíritu Santo, ven a iluminar Nuestra inteligencia, y a preservarnos del mar Ven Espíritu Santo, ven a iluminar Ven y habita en nosotros, por la fe y por el amor Ven Espíritu Santo, ven a iluminar Nuestra inteligencia, y a preservarnos del mar Ven Espíritu Santo, ven a iluminar Ven a iluminar nuestra inteligencia, y a preservarnos del mar Espíritu Santo, ven a iluminar Espíritu Santo, ven a iluminar Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Dile al Espíritu Santo, llena mi ser Dile al Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Lléname, llena mi ser Lléname, 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 con tu amor Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios, unge mi vida Díselo ahora Espíritu de Dios, unge mi vida Unge mi alma, unge mi ser Espíritu de Dios, unge mi vida Unge mi alma, unge mi ser Ungeme, ungeme con tu presencia Ungeme, ungeme con tu poder Ungeme, ungeme con tu amor Ungeme, ungeme con tu presencia Ungeme, ungeme con tu poder Ungeme, ungeme con tu amor Dile, lléname con tu presencia Díselo ahí al Espíritu Santo Tú que estás escuchando Espíritu de Dios, sana mi vida Sana mi alma, sana mi vida Sana mi alma, sana mi vida Sáname, sáname con tu presencia Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu amor Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Oh, ven, sáname con tu oración Santo Espíritu de Dios Ven, ven, oh ven, dulce huespe de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven Ven, oh ven Dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Ven, oh ven Dulce huésped de amor Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Dulce huésped de amor Ven, oh ven Santo Espíritu de Dios Ven, oh ven Dulce huésped de amor 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 Te deseo en mi vida Amado Espíritu de Dios Amado Espíritu de Dios Hoy dispongo lo que soy Lléname de amor Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Yo te quiero conocer Ven, ven, ven Ven, 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 Espíritu Santo. Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí. Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder. Espíritu Santo, ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo, ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname con tu poder. Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí. Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder. Espíritu Santo, ven sobre mí, en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder. Espíritu Santo, ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí. Espíritu Santo, ven sobre mí y lléname con tu poder. Espíritu Santo, ven sobre mí. Música Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es estar junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia fluye en mí Quiero más de ti 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 Que me inunde, gracia y amor Y de siempre Y amado Espíritu de Dios 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 Amado Espíritu de Dios Amado Espíritu de Dios